y nuestro compañero de la zona este. Hola Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Felicera, Julián, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. La tragedia se apoderó del distrito Nueva California, esto es en el norte del departamento de San Martín, donde hoy a las 3 de la tarde se tomó conocimiento de que un menor de tan solo un año y tres meses había desaparecido. Él jugaba con su hermana en su vivienda ubicada en calle Quiroga, entre Sullivan y Perea, y cuando su hermana ingresó a la vivienda al salir con su papá a buscar al pequeño, ya no estaba. Desesperados, hicieron la denuncia a la policía, personal de la comisaría 39, bomberos y también personal de canes salieron a la búsqueda del pequeño, que dos horas después fue encontrado en el sector de una compuerta de una acequia de riego, ya con su cuerpo sin vida. Bautista Quiroga es el nombre del pequeño de tan solo un año y tres meses que perdió la vida de manera trágica en la tarde de hoy en Nueva California, en el departamento de San Martín. Bien, Oscar, ¿qué otro dato nos podés aportar de lo último que nos decías? El menor fue encontrado, como marcábamos, Julián y Gisela en una compuerta allí de riego, en el cauce, fue trasladado rápidamente al hospital Perrupato y también allí ya se había constatado que el cuerpo del menor había llegado sin vida al nosocomio más importante que tiene el este de Mendoza. la noticia trágica que ha conmocionado, sin lugar a dudas, a toda la región este y creo que a toda la provincia de Mendoza. Totalmente, así es. Oscar, gracias por la información. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego.